You understand Sí, sí, te escuchamos Yo te escucho perfecto Si querés va con la música Bienvenido Gracias, buenas tardes A ver, para quién será la suerte Hola Dani, hola Susi Casio Maris Hola Sandrita, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos Todos los domingos firme Mientras tanto Nos vamos preparando Esperemos que falte menos Hay gran variedad De cosas, pero bueno ¿Me están escuchando bien ahí? Sí Ya se van alegando Sabemos que hay vuelos Que aunque no crean Están ya operando Por ejemplo, Copa Erla está volando Desde septiembre a lo que es la República Dominicana Cancún, Miami Y otros destinos más Les quiero avisar Porque hay pasajeros Que ya están contratando Y bueno Eso hace que nosotros Nos sintamos con mucho más ganas Desde adelante Así que con esas fuerzas Porque bueno Hay países como Por ejemplo República Dominicana Que es libre Ante cualquier emergencia Están previstos Del tema del COVID Así que vamos Podemos viajar tranquilos También eso nos da Una tranquilidad increíble Obviamente que no tiene Cinco vuelos diarios Como tenía Copa antes Pero bueno Sí Hay Varios Uno o dos vuelos Por día Así que es una De las posibilidades Que podemos utilizar hoy Para ir al Caribe ¿Me están escuchando? Sí, sí Te escucha perfecto Así que es una De las posibilidades Que ya tenemos Para ir al Caribe De ver nuestras Futuras vacaciones Y bueno Y creo que Eso nos da también Una tranquilidad Y una seguridad Porque más allá Que los notificios Dicen que no están operando Que no son vuelos regulares Y hay vuelos regulares Hay gente que también Está viajando A pesar de la situación A España Y a otros lugares Como Miami En octubre Algunos necesitan El tema De ser De la comunidad Otros ya a partir De octubre No Miami Es mi De entrada y salida A los lugares Al país En la Florida Hay solamente Dos lugares Que no se pueden ingresar Salvo que tengan Requisitos especiales Corregime Majo Si no me equivoco Y Bueno Así que Vamos poniéndole Las pilas A lo que es Caribe Creo que lo más complicado Es nuestro país Pero es como que De a poquito Vamos a ir pudiendo viajar Así que bueno Esperemos que sea así Saben que todos los días Nos cambian las cosas Pero lamentablemente Hay que adaptarse A lo que hay Y hoy es eso Lo que a mí hoy Le da más seguridad En cuanto a lo que es la venta ¿Sí? Así que Bienvenidos a todos Hoy nos acompaña La cadena Sebastián Sebastián Que es de la cadena Ocean Restore Que es una cadena En el Caribe Que está En lo que es República Dominicana Jamaica y México Ellos se encuentran En primera línea De playa Así que vamos a disfrutar De una tarde Relajada Tratando de hacer Siempre como dijimos Un domingo Diferente Un domingo Donde podamos estar Todos entretenidos Y divirtiéndonos un poco Con después algunos sorteos Y también vamos a estar Con Freeway Interasys Que siempre nos acompañan En estos Zoom Y bueno Somos pocos Ponemos todas las filas Para estar La verdad Los fines de semana Trabajando Y haciendo todo este tipo De actividades Así que Le voy a dar la palabra Vamos a arrancar Como siempre Con Interasys Porque A ver Sol Hoy nos va a hablar Sobre la asistencia anual ¿Por qué es la asistencia anual? Tiene que elegir un pasajero Creo que es importante Que lo sepan Y cómo se comercializa Y cómo se vende La asistencia anual Así que Para el que está viajando Sol Sol Hola Buenas tardes Gracias a los chicos De Ocean No A Majo Así que Buenas tardes A todos Todavía Otro domingo más Que estamos encerrados Pero bueno Hay que seguir Yo tengo que compartir Una pantalla No sé si Sebastián me deja Sí Ya mismo Mirá Salgo yo si querés Y compartís vos ¿Te parece? Bueno Dale Gracias Eh Espérame A ver si Yo puedo salir Ahí ya Fíjate si ya podés compartir Bueno Todo Todavía Ok A ver Eh Espérame Espérame si Desde acá Bueno Si no Sebastián No importa Porque No te da problema ¿Cómo habilitarte Para compartir otra? Ahí no podés compartir Fíjate ahí No Pero no No pasa nada No pasa nada Ok Voy contando un poquito Para que no se haga largo Lo que contaba Silvina Bueno Interacis es una empresa De asistencia médica Al viajero Y bueno Tenemos hace varios años Cobertura a todos los pasajeros Ahora digamos que Se puso más de moda El tema de preguntar Por la asistencia Porque bueno Con todo lo que pasó En el mundo Con el coronavirus La gente se Interiorizó más Sobre los productos Y los servicios Interacis cubre COVID Tiene seguro De cancelación Por si el pasajero Se agarra Una enfermedad O se agarra COVID Antes de subir al avión Se puede devolver Todo el dinero Que gastó en el viaje Si no se lo devuelven Así que eso es importante Cuando Silvina Hablaba de la De la asistencia anual Es para aquellos pasajeros Que son viajeros frecuentes Que hacen más de dos viajes Al año Entonces les conviene Sacar una cobertura anual Que tiene un costo mínimo De 120 dólares Que es más o menos Lo que uno puede llegar A gastar en el free shop Con algún perfume Algunos chocolates Algún whisky Entonces se compra La asistencia anual Y le dura todo un año Tiene hasta 30 días Por cada viaje Que realiza Y se va renovando Automáticamente La cantidad de días Para usar Lo importante De contar con la cobertura Es porque tenemos Una cobertura Por demora de equipaje Por pérdida de equipaje Por medicamentos Por consultas médicas Por consultas médicas Los medicamentos No tienen Porcentaje de descuento Sino que se paga Se devuelve todo La totalidad que gastó Las consultas Y los pagos médicos También Todo Todo Viene incluido En el precio Que uno abona Con la cobertura Y el anual Es importante Porque Lo compro una vez Me dura todo un año Viajo todas las veces Que quiero Abiertos también Si yo compro un anual Y todavía no sé Cuando voy a viajar Puedo dejar la fecha Sin cargarla Y cuando sea Del primer viaje Lo cargo Que también está bueno Eso porque No empieza a correr El vencimiento Bueno Espero haberles dado Una información Más o menos general Para que todos Tengan idea De lo que es La cobertura Ya estamos conectados Para poder asistirnos Sol Por ejemplo No explicáles Porque el tema De la cobertura Es por ejemplo El tema del seguro Con seguro de cancelación Es cuando Por ejemplo Se emite el boleto En el mismo momento Que se hace O sea Se emite asistencia Claro Se compra En el mismo momento Perfecto Se compra En el anual No pasa eso En el anual Se compra Y se emite El boleto Pero ya está adentro Del seguro de cancelación En el anual No Porque vos ya lo compraste El anual Se está rígido Está en vigencia Constantemente Durante un año Pero para los que No compran Cobertura anual Y compran Solo la del viaje Se puede emitir Dentro de las 24 horas De emitido El pasaje Y para todas las personas Que compraron un viaje Y no compraron La asistencia Cuando reprogramen Ese viaje Y reprogramen El aéreo Y compran La asistencia Les cubre El seguro De cancelación Porque se está tomando La fecha De la reprogramación Yo tengo a mi mamá Por ejemplo Que no compro La asistencia Y le digo Bueno mamá Cuando la compres Cuando reprogrames El vuelo Dame que te la compro Así tenés El seguro De cancelación Por las dudas Así que eso sirve Para todos los paquetes Gracias Sol Creo que quedó Alguna duda De la cobertura Si la liberamos A Sol Más allá De que no me olvide De los premios Que tiene Sol Así que El anual Me preguntan Cuánto tiempo Tienen cada viaje El anual Tiene 30 días O sea Tenés 30 días Para usar Si usás 5 días Y volvés Cuando volvés a salir Tenés 30 días más Si usaste 25 días Y volvés a la Argentina Y volvés a salir Otra vez Tenés 30 días más Al año ¿Qué se dice? Bueno Gracias Bueno Gracias a ustedes Vamos a pasar Si alguien pregunta Nos pregunta Porque es lo que la gente Está hoy Utilizando mucho El tema de la asistencia Anual ¿No? O bueno Si no la que es contra El recupero No sé qué porcentaje Se recupera ¿No? ¿De qué? En el caso Del seguro De cancelación Todo Desde mil dólares Hasta dos mil quinientos dólares Depende de la cobertura Que contrato Desde mil ¿Hay un tope? Sí, todo No tiene franquicia Sí, pero hay un tope Por ejemplo El pasajero gastó Diez mil dólares Te pregunto ¿Qué pasa? ¿Recupera los diez mil? ¿O recupera una proporción? De mil A dos mil quinientos Por pasajero Si es un grupo familiar Y cada uno Tiene una cobertura Vas a tener ahí Diez mil dólares Por ejemplo Dos mil quinientos Claro Pero por ejemplo Yo voy a China Y me quiero Quiero Y pago ocho mil dólares El viaje Yo sola ¿Recupero los ocho mil? No No El tope Tenés que comprar El tope más alto Que es dos mil quinientos dólares Eso porque Es importante Que lo sepan Claro Claro Tiene un tope Todo tiene un tope Ahí está el problema Que piensan Que a lo mejor Se recupera el total Y no es un tope Bueno Soy gracias Ahora donde estamos Por ahí Con Seba Vamos a darle Majo anda por ahí Escondida Pero vamos a darle El lugar a Seba Para Ocean Que nos está representando Acá en la Argentina Es una cadena Que no sé si muchos Algunos la conocen A ver Quiero ver si la conocen Alguien la conoce Porque están acostumbrados Muchas veces A las cadenas tradicionales Y es una cadena Que tiene unos servicios Muy buenos Estaba hace un tiempo atrás En Ocean En el Ocean Blue and Sun Que está en Justamente República Dominicana Ahora está la fiesta De la espuma No sé qué movida Hay alguna Hay tres ahondas Total Bueno Silvi Si te parece Arrancamos con la Con la presentación ¿Sí? Gracias a todos Por participar La verdad que Ha sido excelente Yo voy a silenciar a todos Si querés vos Silvi Activate el micrófono Y Obviamente Después Cada uno que quiera Hacer alguna pregunta Chicos Por favor Actives el micrófono Y luego vuelva a desconectarlo Más que nada Como para que no haga eco Y pueda salir bien La presentación ¿Sí? Así que yo ahora Desactivo el micrófono De todos El que quiera Hacer alguna consulta Por favor O sea Activa el micrófono Y lo habilita Sin ningún tipo De problemas Silvi Vos si querés Podés Activarte el micrófono Como para que puedas Ir acompañándome Si querés hacer alguna Agotación O consulta O algo que quieras Consultar O preguntar Vos como para que sea Como para tus pasajeros ¿Sí? Bueno Está bueno porque Si nadie conoce la cadena Está bueno poder Presentarles los hoteles Les agradezco a todos Por participar La verdad que La convocatoria de Silvina Fue realmente excelente ¿Sí? Se sumaron Más de 50 personas Así que estamos Muy contentos Y les agradezco Por tomarse ese ratito Para poder viajar Desde su casa Un ratito al Caribe ¿Sí? Y poder conocer Los hoteles que Ocean Tiene en República Dominicana En México Y en Jamaica ¿Sí? Todos los hoteles Van a ver Que están en primera Línea de playa ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que están sobre el mar ¿Sí? Eso es muy muy importante Y van a ver Que son hoteles Un poquito más pequeños No son resort Súper súper grandes En los cuales Ustedes se tienen que Movilizar todo el tiempo Con carrito O tienen que movilizarse En grandes distancias Para ir a cada uno De los hoteles Van a ver Que son hoteles Que tienen parque acuático Bowling Heladería Casinos Y van a ver Que tienen un montón De entretenimientos Y el servicio Es realmente excelente Como contaba Sil Anteriormente Silvino Me están escuchando bien ¿No? Me quedo tranquilo Con eso Sí, perfecto Bien Buenísimo Bueno Vamos a iniciar Y como dijimos Los hoteles Que tiene Ocean Están ubicados Nosotros tenemos Actualmente Dos propiedades En República Dominicana En Punta Cana Sí, para ser específicos Sí, uno de esos hoteles Es Ocean Blue and Sunny Que nombraba Silvia Anteriormente Y tenemos también Un hotel nuevo Que se inauguró hace un año Que es Ocean el Faro Luego tenemos Una propiedad Recientemente inaugurada En Jamaica Y tenemos Tres hoteles en México Todos ellos En la Riviera Maya ¿Sí? Por favor chicos Yo voy a ir presentando Un poquito Los beneficios Y después si tienen Alguna duda Consulta Aquel que quiera Hacerme la pregunta Sobre el destino O sobre Las propiedades Puede activar El audio Y hacer la consulta Que ustedes realmente Quieran Bien Algo que ustedes Tienen que tener en cuenta Como generalidad De todos nuestros hoteles Y algo muy importante Es que Ocean Ofrece All inclusive 24 horas ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que las 24 horas Del día Van a tener posibilidades De poder consumir Todo tipo de alimentos Y bebidas ¿Sí? En cuanto a lo que es bebidas Es muy importante remarcar Que nosotros tenemos Bebidas nacionales E internacionales En todos los hoteles ¿Sí? Como bebidas internacionales Ustedes no van a tener Que pagar ninguna adicional Para poder consumir Jack Daniel Absolu JB ¿Sí? Eso es muy muy importante Y también Tenemos bebidas típicas De cada uno de los mercados Con los cuales trabajamos Y por ejemplo Para el mercado argentino Tenemos Fernet Y Fernet Branca En todas las propiedades ¿Sí? Algo muy importante Y seguramente Muchas de las personas Que están aquí En la presentación Han ido anteriormente A un All inclusive ¿Sí? Y saben Que cuando tienen que ir A cenar a la noche Tienen que hacer reservas ¿Sí? O bien la pueden hacer En el momento Que realicen el check-in O tienen que ir Todos los días a la mañana A tener que realizar La reserva Del restaurante temático En el cual quieren cenar ¿Sí? Eso en Ocean No es así ¿Sí? Es importante remarcarlo ¿Por qué? Porque ustedes Van a tener la posibilidad De poder ir Cuantas veces quieran A cada restaurante temático Sin necesidad De hacer ningún tipo De reserva Y poder ir Por ejemplo A las 6 de la tarde A uno Y a las 8 de la noche A otro Sin ningún tipo De problema ¿Sí? Algo importante También para todos ustedes Es que nosotros En todos los hoteles Tenemos cafeterías Con el nombre De Make Coffee ¿Sí? Y esas cafeterías Imagínense que Los más parecidos A un Starbucks Que ustedes podrán encontrar En cada uno De los resorts Del Caribe También el Wi-Fi Es totalmente incluido El mini bar Se repone constantemente El mini bar Es la heladerita Que encontramos En la habitación Y tenemos room service ¿Sí? Para que ustedes puedan Hacer los pedidos De comida Y bebidas Sí a su cuarto Sin ningún tipo De costo adicional Desde 11 de la mañana Hasta las 11 de la noche ¿Sí? Silvi, creo que hay Una consulta ¿Puede ser en el chat? ¿No? Si los restaurantes Son solo a la carta O hay buffet Pregunta Bueno Nosotros tenemos Restaurantes a la carta ¿Sí? Van a ver que tenemos En algunos hoteles Hasta 10 opciones Y aparte de eso Tenemos el buffet ¿Sí? Así que tenés Diferentes opciones Como para que vos puedas elegir Buffet ¿Sí? Y restaurantes a la carta ¿Sí? Entre los restaurantes a la carta De especialidades Tenemos el stay house El ruta 66 Que ahora los vamos a ver El tepanchaki ¿Sí? El restaurant japonés El italiano Diferentes tipos de restaurantes Como para que ustedes puedan ¿Sí? Disfrutar de una excelente gastronomía Que tenemos nosotros En todos los hoteles Algo muy importante también Es que nosotros Otorgamos clases de buceo En todas las propiedades Para que ustedes puedan aprender A respirar en el sector de la piscina Esta clase de buceo Es totalmente gratuita ¿Sí? Les va a servir a ustedes Como para que el que no sabe bucear Pueda aprender a bucear Y luego si quiere hacer Una excursión a mar abierto Se la puede contratar Directamente a Silvi ¿Sí? Como para que puedan ustedes Hacer la excursión A mar abierto Sin ningún tipo de problema ¿Sí? Avanzando con la presentación Seguramente aquí Entre los oyentes Haya alguna familia Que tal vez tiene Son dos papá y mamá Y tienen tres hijos ¿Sí? Y no saben en qué O siempre que van A solicitar una reserva Y quieren estar todos juntos En una misma habitación Tal vez es un poco complicado Es importante que ustedes sepan Que nosotros aceptamos En todos nuestros hoteles Cuatro adultos como máximo Y un menor Y de ahí todas las combinaciones Que ustedes quieran realizar ¿Sí? Tres adultos Dos niños Dos adultos Tres niños Tres adultos Un niño ¿Sí? Todas las combinaciones Que Silvi Le va a poder ofrecer Pero ustedes sepan Que en Oshan Pueden alojarse Esa familia que tiene Papá y mamá Y tres hijos Pueden ubicarse Sí todos En una misma habitación Y hoy en día Optimizar mucho Los costos ¿Sí? Sepan Que si ustedes tienen Algún menor De cero O tienen un menor De tres años Ese menor Es totalmente free ¿Sí? Y los niños Nosotros los consideramos De tres A once Noventa y nueve Ya después Cuando pasan los doce años Ya se considera Pasajero adulto ¿Sí? Pero tengan en cuenta Que nosotros aceptamos Cuatro adultos Dentro de lo que es La misma habitación Algo muy importante Que ustedes van a saber Es que nosotros Tenemos en todos Nuestros hoteles Nuestro servicio Privilex ¿Sí? Para aquel Pasajero que quiera Alguna atención Un poquito más personalizada Va a tener la posibilidad De poder Tener nuestro servicio Privilex ¿Sí? Esto se lo pueden pedir Directamente a Silvina Ella le va a decir Cuáles son los beneficios Que tenemos Dentro del servicio Privilex Pero como para que Ustedes vayan sabiendo ¿Sí? Pueden tener O sea El servicio Privilex Es para aquellos Pasajeros Que van a tener Como valor agregado Por ejemplo El check-in Ni el check-out personalizado Van a tener Servicio De Descuentos En el spa Especiales Como para que Ustedes tengan Un área privilegiada En la playa Un restaurante Para que ustedes Puedan desayunar Y cenar a la carta ¿Sí? Más que nada Como para que ustedes Tengan esa posibilidad Y obviamente Como les decíamos Anteriormente Un área privilegiada En la playa En todos los hoteles Luego tenemos Spa El cual no está incluido ¿Sí? El spa tiene un costo adicional Y tenemos programas De entretenimiento Tanto para niños Como pueden ver En la imagen Nuestro equipo de animación Se llama Daisy Club Tenemos también Un programa de entretenimiento Para adultos ¿Sí? Y obviamente Para familias Y para niños Dentro de lo que es Cada propiedad Actualmente En todos los hoteles ¿Sí? Espérenme que No me voy a pasar la presencia Tenemos un descuento ¿Sí? Con Ocean Y DMS Tours ¿Sí? Un descuento del 65% ¿Sí? Aprovechen A consultar La Silvina Porque tenemos Un descuento En todas las propiedades De un 65% Muy muy bueno Y tienen la posibilidad De poder reservar Hasta el 31 de octubre ¿Sí? En todos nuestros hoteles De República Dominicana De México Y de Jamaica ¿Bien? Algo muy importante Que les puede Surgir Al momento De comprar un viaje Es que pasa Si yo compro Un viaje Por ejemplo Para enero Y después Necesito cambiar La fecha Del hotel ¿Sí? Nosotros estamos Dando en todos Los hoteles Total flexibilidad ¿Sí? Como para que ustedes Puedan hacer Todos los cambios Que quieran Necesarios Por ejemplo Si ustedes Reservan Para los meses De enero Febrero Y marzo Van a poder Cambiar Para cualquier Epoca del año Sin ninguna Diferencia tarifaria ¿Sí? Pagando exactamente La misma tarifa Que tienen actualmente Simplemente se cambia De fecha Ahora Si por ejemplo Reservan Para junio O mayo Que es temporada Baja Pueden cambiar Sin ningún tipo De diferencia tarifaria Para agosto Septiembre Octubre O noviembre O los primeros 23 días De diciembre ¿Sí? Sin ningún tipo De problema Ahora Si ustedes Por ejemplo Reservan Para mayo Y quieren Cambiar Su viaje Para el mes De julio Si ahí van a tener Que pagar Una pequeña Diferencia tarifaria Pero tengan en cuenta Que en todos los hoteles Tenemos absoluta Flexibilidad Que va acompañado De la flexibilidad Que actualmente Tienen las compañías Aéreas ¿Sí? Ustedes sepan Que con Copa Tienen posibilidad De hacer cambios En cada una De sus reservas Con Latam También Con Aerolíneas También Así que Tengan en cuenta Que nosotros Acompañamos La flexibilidad Del pasaje aéreo Que ustedes tienen ¿Sí? O que ustedes Vayan a adquirir A través de DMS Tour ¿Sí? Lo que vimos al principio Son un poquito De generalidades De todos los hoteles Y vamos a pasar A ver puntualmente Cada propiedad ¿Sí? Vamos a empezar Viendo los hoteles De México Como dijimos Anteriormente Ocean Tiene tres hoteles En México Y ellos son Ocean Coral Y Turquesa Ocean Maya Royal Y Ocean Riviera Paradise ¿Sí? Todos estos hoteles Están ubicados En la Riviera Maya Para aquellos pasajeros Que no conocen La Riviera Maya Es el destino turístico Por excelencia De México ¿Sí? Es importante Que ustedes sepan Que van a llegar Con su vuelo A Cancún Y de ahí Pueden ir O bien A la zona hotelera De Cancún O bien A la zona hotelera De Riviera Maya Que ahí están Los hoteles De Ocean ¿Sí? Tenemos un hotel Como pueden ver Ahí en la zona De Puerto Morelos Que estamos bien Próximos Al aeropuerto De Cancún Ustedes van a decir ¿Cuánto tardó Desde el aeropuerto Hasta el hotel? Nada más que unos 15 o 20 minutos ¿Sí? Y después tenemos Dos hoteles Que son Ocean Maya Royal Y Ocean Riviera Paradise Que están bien cercanos Al sector de playa ¿Sí? Perdón De playa del Carmen ¿Sí? Bien cercanos A todo lo que es La zona De la quinta avenida Aquel pasajero Que ya haya ido Anteriormente Seguramente Recuerda Lo que le estoy hablando Y es la quinta avenida Que es una zona Donde tienen locales Negocios Hay discoteca Para ir a bailar A la noche Hay un montón De bares Y es una zona Muy entretenida Para poder caminar Hacer compras Llevar recuerdos De lo que es La zona de playa del Carmen Y de todo lo que es México en general ¿Bien? Playa del Carmen Te cuento que yo El año pasado No, estoy silenciada Y Hola En playa del Carmen Te comento que El año pasado En el momento que estuve Y la verdad Es que la zona De playa del Carmen Tiene una vida Ahora Que es increíble Increíble Realmente Como que se amplió Un montón Había ido dos años atrás Y fui el año pasado Y se amplió muchísimo Realmente Tener miles de cuadras Para caminar Mucho Shope Mucha disco Muchos barcitos Realmente Cobró una importancia Al lugar Increíble Para poder Para poder visitarlo O sea que ahí Están en un punto Intermedio El que quiere estar Más cerca De lo que es Playa del Carmen Y el que quiere estar En el punto intermedio Como Puerto Morelos Que está Muy cerca Si no me equivoco Debe estar a 20 minutos De Cancún ¿No? Sí, correcto Silvia A 20 minutos exactos De lo que es El centro de Cancún Correcto ¿Sí? Algo importante también Silvi Que seguramente Lo viviste vos Cuando viajaste Es que hay muchos Pasajeros que tal vez Dicen Ay, me da miedo México Por todo el tema De De Tabler la violencia O ese tipo de cosas Quiero decirles Que en la zona De Riviera Maya No pasa nada De eso Que tal vez Se ve Como en los carteles O en las series De Netflix Que uno puede ver No pasa nada De eso Chicos Es totalmente seguro Toda la zona De Playa del Carmen Toda la zona De Riviera Maya Es totalmente seguro Para que ustedes Puedan andar Sin ningún tipo De problemas Por esa zona ¿Sí? Incluso pueden ir A bailar a la noche Y pueden volver A la hora que sea Que nunca les va a pasar nada Realmente Es seguro Y seguramente Silvi Me va a dar el ok Con esto ¿No? Es así Vos estuviste hace un poquito Y sí Yo estuve en Cocobondo Por eso Digo Es totalmente En Talla del Carmen Y en Cancún Sí, estuve en los dos lugares En otra cadena No estuve en Occion Todavía no me alojaron En Occion ¿Cuándo quieras? Fui cuando pagué Cuando quieras Cuando quieras Podamos organizar Eso no hay ningún problema Para que vos puedas mostrarles A tu pasajero Es un poquito del hotel Un hotel y voy Total A ver cuándo pasan ¿Cuándo abren los vuelos? Hay gente Fijate Que hay gente Que quiere ingresar A ver Espérame Ya le estoy haciendo La cabeza a Wilma Para que me den Permiso Bien No tanto Mira, no tanto Bien Entonces continuamos Chicos Si les parece bien Espero que no se estén aburriendo Y les voy a contar Un poquito Sobre el hotel Ocean Maya Royal ¿Sí? Este hotel Importante Antes de iniciar Con la presentación Es importante Que ustedes sepan Que actualmente nosotros tenemos Todos los hoteles De Riviera Maya Totalmente abiertos ¿Sí? Lo cual le va a dar la posibilidad De poder alojarse Y funcionando a la perfección ¿Sí? Ocean Maya Royal Es un hotel Solo adulto ¿Sí? Es un hotel ideal Para aquel que quiere ir Con su pareja ¿Sí? Es un hotel Que está ambientado Para luna mielero Para pareja ¿Sí? Ese es el estilo Del hotel ¿Sí? Es un hotel Totalmente pequeño Por el hecho De que tiene solamente 320 cuartos Es un hotel Estilo boutique ¿Sí? Como pueden ver Las habitaciones ¿Sí? Están en Como si fueran Unas villas En las cuales Tienen cuatro habitaciones En la planta baja Y cuatro habitaciones En la planta alta ¿Sí? Es un hotel ideal Para aquel Que quiere recuperar El romanticismo Recuperar a su pareja Realmente es un hotel Hermoso ¿Sí? Para poder ir A pasar con su pareja Una excelente vacaciones ¿Sí? El hotel Como les dije Tiene 320 cuartos Tiene seis restaurantes Temáticos Aparte del buffet Cinco bares En toda la zona ¿Sí? Dos piscinas Bien próximas Al sector de playa Y está tan solo 15 minutitos De playa del Carmen De la quinta avenida Que les comentaba Recién Silvi ¿Sí? También es importante Remarcar Que el hotel Se encuentra A unos 45 minutos De Cancún ¿Bien? Algo importante Que yo les quería mostrar Con los mapas Quien fue a un resort O un all inclusive En el Caribe Saben que Los hoteles son realmente Majestuosos Súper grandes ¿Sí? Esto no les va a pasar En Ocean ¿Por qué? Porque son hoteles Más pequeños En los cuales Ustedes se pueden Movilizar caminando ¿Sí? Seguramente Cuando han ido A un resort Súper grande ¿Sí? Le ha pasado Que han estado En la playa Y tal vez Han olvidado El protector solar Y han preferido Quedarse en la playa Antes de ir a buscar El protector solar Por las distancias ¿Sí? Eso no les va a pasar En Ocean Ocean son hoteles Más pequeños Y siempre vamos a tener Un área de entretenimiento Nocturna Que siempre se va a dar Bien cercana al lobby ¿Dónde está el lobby Del hotel? Donde ustedes van a hacer El check-in Está en el número 2 Que pueden ver en la imagen En el disco En el En el Hay En el recuadro rojo Que ven ¿Sí? En forma de U ¿Sí? Ahí está el lobby ¿Sí? Y ahí tenemos Todos los restaurantes Temáticos Tenemos las discotecas Tenemos Lo que son los bares El Spur Bar La cafetería Sí Estilo Starbucks Que yo les contaba Al principio Y esa se va a hacer Toda nuestra área De entretenimiento nocturno Porque también Seguramente les pasó Que cuando fueron a un resort Sí tuvieron que andar Buscando los restaurantes Temáticos En una punta Del hotel Después en la otra Punta del otro hotel En Ocean Tampoco les va a pasar eso ¿Por qué? Porque los restaurantes Temáticos Van a estar siempre ubicados Uno al lado del otro ¿Sí? Lo cual les va a dar La posibilidad de poder elegir De ir a comer Al restaurant mexicano Si no les gustó Pueden pasar al italiano Si no les gustó Pueden pasar al francés ¿Sí? Y ahí ir eligiendo Sí en qué restaurante Temático cenar Aparte del buffet Obviamente ¿Sí? Y durante el día En todos los hoteles Tenemos un área De entretenimiento diurna Que se da bien cercano Al sector de piscina ¿Sí? Bien cercano Al sector de playa Como pueden ver Este hotel Está rodeado de jardines Chicos Es muy bonito Ustedes van a poder ir Y disfrutar de los jardines De poder leer un buen libro De estar tranquilos En diferentes áreas del hotel ¿Sí? Es muy interesante En ese aspecto ¿Sí? La playa que tiene la propiedad Es realmente excelente ¿Sí? Como pueden ver Tienen unos atardeceres Que son realmente Muy muy románticos Para ir con su pareja ¿Sí? Realmente es excelente Esta propiedad La playa es realmente Muy muy bonita Esta es una foto De hace unos días atrás ¿Sí? Por lo cual Está buena Que ustedes Puedan ver Cómo está la playa Actualmente Que siempre hablamos Del tema del sargazo O era un tema Que solía Preocuparle a los pasajeros Esto realmente Es cómo está la playa Actualmente Realmente la playa Está excelente ¿Sí? Para que ustedes puedan ir A disfrutar De una excelente estadía Dentro de lo que es La propiedad Silvi Si hay alguna pregunta Por favor Me la decís ¿Sí? Veo que están escribiendo No, les dije Que al final Preguntamos Así nos interrumpimos Ok, perfecto Que lo decís Como vos Vos me vas guiando Y me vas diciendo Si vos ves que hay algo Que hay que responder Avísame nada más ¿Sí? Bien Estas son las habitaciones Chicos ¿Sí? Las habitaciones son Realmente muy muy bonitas Y súper románticas Tenemos habitaciones En el sector Privilex Que son más grandes ¿Se acuerdan que yo les hablé Al principio De un sector O un servicio Privilex ¿Sí? Este servicio es para los pasajeros Que quieran pagar Un poquito más ¿Sí? Y obviamente van a tener Todos los beneficios Que yo les contaba al principio Tenemos también Habitaciones de luna de miel Para que ustedes puedan Pasar una Estadía muy romántica Dentro de lo que es La propiedad ¿Sí? Restaurantes temáticos Que recuerden Son sin ningún tipo De reserva ni limitación Tenemos también La cafetería Que es un lugar excelente En el cual ustedes Van a poder degustar Todo tipo y variedades De café Y acompañarlo De una exquisita Pastelería ¿Sí? Recuerden que estas cafeterías Están en todos los hoteles ¿Sí? Es lo mismo Que un Starbucks Imagínense eso En un all inclusive ¿Sí? Le van a dar la posibilidad De poder Aquel que le guste el café Poder degustar De todo tipo y variedades De café Y obviamente Acompañarlo Con una exquisita Pastelería Recuerden Que el Wi-Fi Es totalmente gratuito En todas las áreas del hotel Ustedes van a poder conectarse En la playa En la cafetería En la habitación En el lobby En la piscina ¿Sí? En todas las áreas del hotel El Wi-Fi es totalmente Gratuito E incluido ¿Sí? Y esto es muy importante Esta es la nueva El nuevo lobby ¿Sí? Este es el nuevo lugar Donde ustedes van a hacer el check-in ¿Por qué se los muestro? Porque quedó Totalmente remodelado ¿Sí? Realmente es excelente Este hotel Y les voy a mostrar a continuación Un videito Como para que puedan refrescar un poquito Los que yo les comentaba Con imagen ¿Sí? Como para que puedan ver un poquito más En profundidad la propiedad ¿Bien? So many times I've been alone in my life But now I found a reason to be smiling You came into my world And then you turned on all the lights Just when I was really getting tired of trying All the time I've been waiting for the summer sun to shine on me And now you're here I can look up high And there's not a cloud In my blue sky And now I'm not alone The world around me feels like home I wake up feeling so much better I wake up feeling so much better And all that we can do and be is in reality Now that we have come together And all the time I've been waiting for the summer sun to shine on me And now you're here I can look up high And there's not a cloud In my blue sky All the time I've been waiting for the summer sun to shine on me To shine on me Now you're here I can look up high And there's not a cloud In my blue sky I can look up high Bien Espero que les haya gustado Sí, ese fue un poquito el video que va a reflejar O que reflejó un poquito lo que yo les contaba de la propiedad Realmente es excelente ese hotel Y realmente dan unas ganas de viajar Que cuando uno ve el video que es Es tan re tentadora Las fotos están re tentadoras Sí Alguien que por lo que veo Ninguno conocía esta cadena Vieron que hay muchas cosas por explorar Total Pero está bueno Vayan viendo porque cuando Se levanten toda la cuarentena esta Los zoom van a estar quizás más espaciados Y bueno Está bueno que vayan conociendo diferentes opciones Porque uno a veces siempre es como que vende lo mismo Total Y no es así Es cosa mejor Y Ocean es una opción súper valedera Chicos, realmente como pudieron ver Y van a ver algo que Sí, justamente eso les iba a comentar Van a ver que Si ustedes le empiezan a consultar a Silvi Las tarifas que hoy tenemos con un 65% de descuento Que realmente está muy bueno que ustedes puedan Tal vez O sea, poder hacer la reserva ahora Asegurarse esa tarifa Asegurar un dólar Como lo tenemos hoy en día Que está dentro de todo Más accesible Y que está bueno que ustedes puedan realizar la reserva Y obviamente garantizarse ese dólar Que como saben en Argentina Hay mucha variación de la moneda Entonces Si ustedes se aseguran el reserva Y realmente las ofertas que nosotros tenemos Van a ver con Silvi Que son excelentes Chicos, realmente son hoteles Que tienen un excelente servicio Y unas tarifas realmente que son increíbles Muy, muy buenas Y el servicio es realmente estupendo Y como pueden ver ustedes Los hoteles son muy, muy bonitos ¿Sí? Bien Vamos a continuar Silvi, continúo, ¿no? Sí, 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 sí Bien Vamos a continuar por el hotel Ocean Riviera Paradise ¿Sí? Este es un hotel Que se inauguró en el 2016 ¿Sí? Tiene 10 restaurantes temáticos ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes van 7 noches Van a tener que mínimamente cenar 2 veces O 2 veces en un día Cenar 2 veces Como para poder probar Todos los restaurantes temáticos Que nosotros tenemos en nuestros hoteles Sí, realmente es increíble Hace poquito estuvo Silvina Escudero En esta propiedad Sí, realmente le encantó Y este hotel tiene parque acuático Tiene bowling Tiene heladería Y somos el único hotel de la Riviera Maya Que tiene casino ¿Sí? Aquel que quiere o le gusta el juego Sepan que no huyan Riviera Paradise Tienen el casino dentro de lo que es la propiedad Y somos la única propiedad En toda la Riviera Maya Que tiene habilitado el casino dentro de su hotel Aquí tenemos habitaciones que permiten hasta 5 pasajeros Y el hotel está a solo 3 kilómetros de Playa del Carmen Por lo cual aquel que le gusta hacer ejercicio Puede caminar por la playa Hacer compras Y luego regresar en taxi en tan solo 2 o 3 minutos ¿Sí? Como pueden ver tenemos 5 piscinas Una de las cuales está bien cercana al sector de Playa Tenemos un sector solo adultos El cual llamamos El Beso Y un sector familiar El cual llamamos Daisy ¿Sí? Este es el mapita de la propiedad Lo paso rápidamente Como para que vean que no son grandes dimensiones En donde demostramos el sector solo adultos El sector familiar El sector Privilex Y el sector Edén El sector Edén es el bloque de habitaciones Más cercano a la playa ¿Bien? Estas son algunas de las fotos del hotel ¿Sí? Van a tener habitaciones SwimUp Habitaciones Junior Suite Las SwimUp Son esas que tienen la salida directamente a la piscina ¿Ven? Como ven ahí en la imagen ¿Sí? Y habitaciones Rostov Que ahora la vamos a ver en continuación Y ustedes me van a decir ¿Cuáles son las habitaciones Rostov? Son esas que tienen un balcón y una terraza privada Solamente para ustedes ¿Bien? Tenemos una foto de la piscina Que está bien cerca a la playa ¿Sí? El lobby Chicos es muy importante remarcar Que en el lobby Ustedes van a tener un ambiente totalmente climatizado Para cuando ustedes realicen el check-in ¿Sí? Eso es muy muy importante Tenemos nueve restaurantes temáticos Y si hay algún pasajero que sea celíaco Sepan que en este hotel Nosotros no necesitamos que nos avisen nada ¿Por qué? Porque el hotel está preparado Para pasajeros celíacos En el buffet tenemos ¿Vale que sea? ¿Cuál era? ¿Cómo? Repetime el nombre del hotel El Ocean Riviera Paradise El que estamos viendo ¿Sí? Sí, sí, sí Pero justo me perdí porque me hablaban Ok Sí, Ocean Riviera Paradise Es un hotel que Tiene opciones para celíacos ¿Sí? Te da la posibilidad Te da la posibilidad De que vos puedas tener Un área En el buffet En el cual tenemos ahí Directamente Entrada Plato municipal Postre Y cada restaurante temático Tiene menú para celíacos también ¿Sí? Así que es súper importante Que ustedes lo tengan en cuenta Restaurantes Por si ustedes quieren cenar Mirando el mar ¿Sí? Con su familia O su pareja Dentro de lo que es el hotel Nuestras habitaciones ¿Sí? Que son realmente enormes Chicos Miden 55 metros cuadrados Son realmente Muy, muy grandes ¿Sí? De esta manera Quedan contestar ¿Cómo? Eso es un lujo Sí Son realmente enormes Muy, muy grandes ¿Sí? Las habitaciones son realmente enormes Como para que ustedes puedan estar Muy, muy cómodos Dentro de lo que es la habitación Estas son las habitaciones Para parejas Que como ven Se conectan el baño ¿Sí? De la habitación Realmente son muy, muy bonitas Para parejas Para lunamieleros Este tipo de cuartos Tienen el jacuzzi ahí Y pueden estar en el jacuzzi Mientras su pareja Puede estar andando Por la habitación Sí, realmente es muy, muy bonita Tenemos habitaciones Swimap Como les contaba anteriormente Con salida directamente A la piscina Es muy importante Que ustedes sepan Que estas habitaciones Swimap Son solamente para parejas ¿Sí? No son para familias ¿Por qué? Por un tema de seguridad Swimap Porque Swimap Porque están Ahí explicarles Con salida directa al mar No, no, no Con salida directa a la piscina A la piscina Perdón Sí, sí, sí Con salida directa a la piscina Correcto Ven como ven aquí Que tienen directamente Salida a la piscina Y es importante remarcar Que es solamente para parejas ¿Sí? O para pasajeros adultos No es para familias Por un tema de seguridad ¿Sí? Por un tema de que Tal vez los chicos Se pueden caer a la piscina O se pueden meter Sin autorización De los padres Entonces Por eso estas habitaciones Son solamente para pareja Y también tenemos Estas habitaciones Que son rooftop ¿Sí? Que tienen Mueble y cama En el sector de abajo Suben por una escalerita Como ven ahí Y tienen su jacuzzi privado ¿Sí? Una terraza Solamente para ustedes Con vista a toda El área de la Riviera Maya Que es realmente Increíble Y muy muy bonita ¿Sí? Como les dije al principio El hotel tiene parque acuático Tiene bowling El bowling es totalmente gratuito El parque acuático también La heladería Con unos helados artesanales Que realmente son Muy muy ricos Y el casino Dentro de lo que es la propiedad Obviamente dentro del hotel También tenemos Para aquellos que quieran Hacer deportes ¿Sí? Todo lo que sea Canchas de tenis Canchas de fútbol Canchas de básquet Y hasta una sala de bateo Para aquel que le gusta el béisbol Dentro de lo que es La propiedad también ¿Sí? Avanzando con la presentación Les voy a mostrar Un pequeño video Y luego continuamos Viendo el siguiente hotel De México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No matter how I try ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué les parece esta otra? ¿Cómo vamos? ¿Les va gustando? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, espero que sí Espero que sí ¡Qué bueno! Me alegro Me alegro que les guste Me alegro que les guste Es por lo menos Para viajar un ratito Y que puedan ver un poquito Las propiedades Que nosotros tenemos ¿Sí? Bueno, espero que los comentarios Estén siendo buenos Que no los esté aburriendo Con mi monólogo ¿Sí? Y que ustedes puedan Estar disfrutando un poquito De conocer nuevos hoteles Y que ustedes lo puedan tener en cuenta Para poder recomendárselo a sus familiares Y ustedes mismos ¿Sí? Que puedan viajar Y puedan poder consultarle a Silvi Cuántas están las tarifas Que nosotros tenemos Para que ustedes puedan disfrutar De unas excelentes vacaciones En nuestros hoteles ¿Sí? Vamos a ver el último hotel de México ¿Sí? Que es Ocean Coral y Turquesa Este hotel tiene 590 cuartos Tiene un mini parque acuático Tiene bowling Tiene heladería Y si ustedes se acuerdan Es el hotel que se encuentra Más cercano al aeropuerto Y más cercano a Cancún Realmente que lo que yo les comentaba Al principio De que nosotros no manejamos hoteles Inmensamente grandes Este es el claro ejemplo Como pueden ver Desde cualquier habitación En la cual ustedes van a estar Van a tardar tan solo Dos minutos Para caminar hasta la playa El hotel está a lo ancho Por lo cual De punta a punta Del hotel No tarda más de Dos o tres minutitos Caminando ¿Sí? Y desde las habitaciones Igual Sigue súper compacto Y el hotel Tan solo tiene 590 cuartos Como pudieron ver En todas las presentaciones Y en los hoteles Que estuvimos viendo Las piscinas están Bien cercanas Al sector de playa El hotel Sí, como pueden ver Está a lo ancho De la playa Como vimos anteriormente Y estas son Nuestras habitaciones Estándar Las habitaciones Más económicas Que nosotros tenemos En todos nuestros hoteles Con una tarifa Realmente excelente La tarifa de este hotel Es súper súper competitiva Como para que ustedes Puedan tenerlo en cuenta Aquí tenemos El mini parque acuático Tenemos la ladería Dentro de lo que es La propiedad Tenemos el bowling Chicos Que realmente el bowling Es súper entretenido Y les aseguro que Pueden ir con su pareja Su familia Niños Adultos Pasajeros Pasajeros de la tercera edad A todos Realmente les apasiona Jugar al bowling En nuestros hoteles Es importante Creo que eso Lo diferencia Perdón Anteba Eso lo diferencia De muchos hoteles Sí Y es totalmente gratis No tienen que abonar nada Es importante Que ustedes sepan Que adentro de Ocean Ustedes no tienen que pagar Nada extra Lo único que deben pagar Es el spa Si lo quieren utilizar Pero si no Todos los servicios Están totalmente incluidos Y no van a tener que desembolsar Un solo dólar Para poder entretenerse O disfrutar De los servicios Que tengamos Dentro de lo que es El hotel ¿Sí? Avanzando con la presentación Tenemos un área Para teenagers Sí O para adolescentes Donde tienen Pool, Metegol PlayStation, Wii Esta área Igual Está en todos los hoteles ¿Sí? Y tenemos también Restaurantes temáticos Con vista a la playa Dentro de lo que son Las terrazas del hotel Sí Este hotel tiene Nueve restaurantes temáticos ¿Sí? Este es el Blue Moon ¿Sí? Que es nuestro Restaurante temático En el cual está En una terraza Que realmente es Muy muy bonito Dentro de lo que es La propiedad ¿Sí? Les voy a mostrar Un videíto del hotel Y ya luego avanzamos Con Punta Cana ¿Sí? 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 ¡Suscríbete! 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 Espero que les haya gustado estos son los hoteles que Ocean tiene en México y vamos a pasar a ver ahora los hoteles de Dominicana faltan solamente 3 hoteles chicos Y ya finalizamos con la presentación Les prometo que lo voy a hacer un poquito más rápido Para no aburrirlos Y vamos a ver ahora los hoteles que nosotros tenemos En República Dominicana Son dos hoteles, uno de ellos está ubicado En Bávaro, que es la playa más conocida Que tiene Punta Cana Y otro está ubicado en Ubero Alto, que es un hotel Que está ubicado un poquito más al norte Del aeropuerto de Punta Cana Bien, avanzando con la presentación El primer hotel que vamos a ver Es el Ocean Blue and Sun Es el hotel que está ubicado en Bávaro Este hotel tiene 700 cuartos Es importante remarcar que para aquel que le guste el jacuzzi Todos los cuartos tienen jacuzzi Y dentro de la propiedad van a tener Nueve restaurantes temáticos, bowling, paredes escalar Heladería y casino El hotel, como ven, es súper pequeño Seguimos manejando hoteles que son pequeños Este es el área de entretenimiento nocturno En donde podrán encontrar Todos los restaurantes temáticos ubicados Uno al lado del otro Y como yo les contaba anteriormente Pueden ir al Margarita Y si no les gustó Pueden ir al Francés Que está al lado O pueden ir al State House Al Ruta 66 Y es importante que ustedes sepan Que nuestros restaurantes están totalmente decorados Como ven aquí en la imagen Están totalmente decorados Por ejemplo, en este restaurante Que es el Ruta 66 Es un restaurante específico de comida norteamericana Hamburguesa, hot dogs, pizzas Y aquí podrán tener un auto Como ven ahí Van a tener una moto También una Harley O sea, nosotros decoramos y ambientamos Los restaurantes temáticos Que nosotros tenemos dentro de lo que es la propiedad ¿Sí? Estas son las habitaciones Que pueden ser con una cama doble O dos camas dobles Dentro de lo que es la propiedad Aceptamos cinco pasajeros Dentro de lo que es la habitación Aquí tenemos otro tipo de habitaciones Dentro de lo que es el hotel ¿Sí? Y dos piscinas bien grandes Es importante que ustedes sepan Que este hotel no tiene ascensor Por lo cual Si alguno de ustedes tienen algún Algún Movilidad reducida ¿Sí? O tal vez no pueden subir escaleras Por favor Pídanle a A Silvi Que nos avise a nosotros Y nosotros los ubicamos En las habitaciones Que están en la planta baja Sin ningún tipo de problema ¿Sí? Nuestra área de entretenimiento Para teenagers Nuestro bowling Dentro de lo que es la propiedad El gimnasio Sepan que en todos los hoteles Que tenemos en Ocean Tenemos gimnasio Dentro de lo que es la propiedad La heladería Dentro de lo que es el hotel Y la playa ¿Sí? La playa es realmente increíble El hotel está ubicado en Bávaro En primera línea de playa Vemos un hotel Perdón Vemos un videito Del hotel Y luego si continuamos Con la siguiente propiedad De República Dominicana ¡Gracias! 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 Bien, chicos Espero no estar aburriéndolos Espero que les estén dando ganas De viajar Y que cuando terminemos La presentación La llamen a Silvi Y empiecen a reservar Sus propias vacaciones Aquel que no lo haya hecho ¿Sí? Les voy a presentar El último hotel Que nosotros tenemos En República Dominicana Que es Ocean El Faro ¿Sí? Este hotel está ubicado En Ubero Alto ¿Sí? Es realmente muy muy bonito Y tiene 900 ¿Hay que conocen? Yo creo que no hay Perdona Ubero Alto Ubero Alto Para que Está pasando Lo que es Bávaro Macao Estará más o menos De Playa Bávaro A unos 10 minutos De media hora Sí 20 minutos Sí, sí 10, 15 minutos No es mucho ¿Sí? Es muy linda zona Y como pueden ver Esta propiedad No tiene hoteles al lado Por lo cual Al que el que le guste Caminar por playas Paradisidecas Realmente aquí van a tener Kilómetros y kilómetros De playa Para caminar Para ustedes solo Y realmente Eso está muy muy bueno Este hotel tiene 10 restaurantes temáticos Tiene bowling Tiene parque acuático Tiene casino ¿Sí? Tiene ladería Y tiene hasta un río lento Sector solo adultos Como marcamos en el mapita Y sector familiar El sector solo adultos Es el nuestro sector El beso Y el sector familiar Es el sector Daisy ¿Sí? Ustedes me dirán Si yo me alojo En el sector Daisy Con mis hijos Y mi esposa ¿Puedo pasar al sector El beso? Sí Siempre y cuando Sean mayor de 18 años Y pueden hacerlo Sin ningún tipo de problemas Lo mismo Si estoy alojado En el sector El beso ¿Sí? Puedo acceder Al sector Daisy Perdón Sin ningún tipo de problemas Siempre y cuando Puedan acceder De un lugar al otro Al sector El beso Solamente pueden ingresar Los mayores de 18 años ¿Bien? Estas son nuestras habitaciones Estándar Chicos Estas son nuestras habitaciones Más económicas Y si ustedes le preguntan La tarifa silvina De esta propiedad Van a quedar encantados Y maravillados Realmente tiene una tarifa Excelente Y esta es la habitación Más económica Y mide 60 metros cuadrados ¿Sí? De esta manera Queda armada Cuando están las tres camas ¿Sí? Papá Mamá Con sus dos hijos Y una Y un Sus dos hijos Van en una cama Y el tercero Si va en el sofá cama El más pequeño Para que ustedes tengan La posibilidad Como ustedes pueden ver La dimensión de la habitación Es realmente enorme ¿Sí? Y eso les va a dar La posibilidad De poder manejarse Por toda el área de la habitación Con mucho espacio ¿Sí? Nuestra sala de estar En nuestro cuarto Recuerden que esta es la habitación Más económica Que tenemos en el hotel Estas son las habitaciones Para parejas ¿Sí? En el sector El beso Habitaciones Roustoff ¿Se acuerdan que las vimos En el hotel Ocean Riviera Paradise En Riviera Maya Que tiene una terracita arriba Bueno Esta habitación Es similar Si ustedes caminan Por la escalera Si suben Y tienen su terraza privada Con su jacuzzi Con una vista Espectacular Al área del hotel ¿Sí? Habitaciones Swimab Directamente con salida Al sector de la piscina Y dentro de la propiedad Como les dije al principio Tenemos un parque acuático Tenemos el bowling Totalmente gratuito La heladería Y el casino Y para aquel que no conoce El río lento Que yo les mencionaba anteriormente Es esto ¿Sí? Le damos un gomón A ustedes Y van recorriendo Parte de la propiedad Van pasando por cascadas Por chorros de agua Realmente es muy Muy entretenido El río lento Para familias Para parejas Es realmente excelente Y pueden aquí En este barcito Pedirse un traguito Un trago Una cerveza Una gaseosa Y seguir dando vueltas Por toda el área del hotel Realmente es increíble Y súper recomendable Este hotel El cual tiene una tarifa Realmente muy Muy buena Bien Este es el lobby Cuando ustedes ingresan al lobby Van a encontrarse con este lobby Que realmente es majestuoso Realmente es Un lobby Que realmente impacta Al momento de hacer el check-in ¿Sí? Y esta es la zona De restaurantes temáticos Aquí van a tener Un restaurante temático Al lado del otro Para que ustedes puedan elegir En qué restaurante temático cenar Sin hacer ningún tipo De reserva previa ¿Sí? Tenemos el stay house El ruta 66 ¿Sí? Y nuestro buffet ¿Sí? Que es el restaurante El restaurante Que está abierto Todo el día ¿Sí? Al mediodía Para lo que es el almuerzo A la mañana Para lo que es el desayuno Y a la noche También para la cena Es como si fueran patios De comidas De un shopping ¿Sí? En el cual ustedes van a tener Diferentes food trucks O áreas Y van a tener una zona Carnes En una zona Todo lo que sea Pastas En otra zona Todo lo que sea Postres Todo lo que ustedes tengan Bien distribuida la comida Entre diferentes sectores De lo que es la propiedad ¿Bien? Aquí tenemos piano bar Sepan que tenemos siempre En todos los hoteles Shows de piano En todas las propiedades Nuestro sport bar Para aquellos que son futboleros ¿Sí? Sepan las mujeres Que van a encontrar A sus esposos Aquí Porque aquí van a poder ver La Libertadores La Champions ¿Sí? Todo lo que sean Los deportes que se juegan En todo el mundo En vivo ¿Sí? Van a poder haber Perdón Hay gente que quiere ¿Sí? Está queriendo Que no pueden entrar ¿Ingresar? Sí ¿Perdón? Sí, sí Ah, acá está Perdón Ahí estamos Ahí ya la uni Silvi No me había aparecido De casualidad lo vi Porque Sí, no me había aparecido Por eso no lo pude ver Bien Entonces como les decía Este es nuestro sport bar ¿Sí? Que realmente está increíble Y aquí van a poder ver Todos los deportes Que se juegan durante el día Dentro de lo que es la propiedad ¿Bien? Tenemos el faro Para que ustedes puedan subir Por escalera O por ascensor Y tomar unas imágenes increíbles De toda el área Del hotel ¿Sí? Todo lo que es el área De playa ¿Sí? Realmente es Muy, muy bonito Sí, este faro Para que ustedes puedan tomar Fotografías Selfies Realmente es realmente Increíble subirlo A sus redes sociales ¿Bien? Vamos a ver un videito De la propiedad Y ya luego vemos El último hotel de Jamaica Y terminamos con la presentación ¡Gracias! 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 Bueno chicos Espero que les haya gustado ¿Sí? Como pudieron ver Vimos En principio vimos Todos los hoteles ¿Sí? Estuvimos viendo Un poquito de las fotos Les comenté un poquito De la propiedad Y luego sí Ya les mostré Un videito Que reflejaba Sí exactamente Lo que yo les había comentado Anteriormente Con imágenes ¿Bien? Vamos al último hotel Espero no haberlos aburrido En la presentación Realmente espero haberlo hecho Lo más entretenida posible Y vamos a pasar a ver El último hotel Que Ocean tiene en Jamaica ¿Sí? Jamaica es un destino Excelente Para que ustedes puedan ir Y disfrutar De nuestra propiedad ¿Sí? Es muy bueno Porque es un destino Que es totalmente Moderno ¿Sí? Nosotros tenemos Un hotel totalmente nuevo Y estamos muy cerca Del aeropuerto De Montigo Bay ¿Sí? Estamos a tan solo Unos 30 minutos De Montigo Bay Esta propiedad Tiene solamente 500 cuartos 6 restaurantes temáticos Tiene parque acuático Tiene bowling Tiene un río lento Como el que acabamos de ver En el faro Y Como les dije anteriormente Estamos a unos 30 o 40 minutos Del aeropuerto De Montigo Bay ¿Sí? Es importante remarcar Que el hotel Sí es moderno ¿Sí? Ustedes van a ver O Silvio Les puede indicar Que en Jamaica No hay hotelería Tan moderna Como la que tiene Ocean ¿Por qué? Porque son hoteles Un poquito más viejos Si Ocean Tiene un hotel Que se inauguró En el mes de diciembre Por lo cual El hotel Es totalmente nuevo ¿Sí? Y este hotel Sí tiene una tarifa Un poquito más cara ¿Sí? Realmente Nunca va a ser Un hotel económico Porque es un hotel Es un poquito más caro De lo que tal vez Ustedes pueden conseguir Una propiedad de Ocean En República Dominicana O en Jamaica ¿Sí? Este hotel Realmente es excelente Tiene solamente 500 cuartos ¿Saben dónde está el lobby? El lobby está en el fondo ¿Sí? Abajo de la montaña Como pueden ver allá En la lucecita naranja Ese es el lobby ¿Y saben dónde está la playa? La playa está Donde termina esta piscina Entonces Del lobby a la playa Sí están solo Aproximadamente Unos 180 metros ¿Sí? Nunca van a encontrar Un resort Todo incluido Tan magnífico Como este Con una playa Tan cercana A toda el área De las habitaciones Y del lobby Y de todo el área De entretenimiento nocturno ¿Sí? La playa es exclusiva ¿Por qué? Porque el hotel Está rodeado por montañas Estamos en una bahía En la cual La playa Es solamente para los pasajeros Que estén alojados En Ocean ¿Sí? Como les dije La distancia Entre el lobby y la playa Entre las habitaciones Y la playa Es totalmente Mínima ¿Sí? Como para que ustedes puedan Disfrutar El lobby es realmente Majestuoso Cuando ustedes ingresan Van a ver Un A una avioneta Como pueden ver Ahí en el lobby Realmente decorado Con una decoración Muy moderna Y muy bonita Dentro de lo que es La propiedad Tenemos habitaciones Swimap Directamente con salida A la piscina ¿Sí? Habitaciones Ructov Como veíamos En el Faro De Punta Cana Y en el Riviera Paradise De México Que tiene escaleras Muebles Perdón Y todo lo que sea Camas en el sector De abajo Sobís por la escalerita Y encontrás tu jacuzzi Privado ¿Sí? Con una vista Espectacular A toda el área Del hotel ¿Sí? Realmente es Majestuoso ¿Sí? Estas son nuestras Habitaciones estándar Las más económicas Que pueden ser Con una cama O dos camas ¿Sí? Y siempre van a estar Bien cercanas Al parque acuático ¿Para qué? Para que ustedes Como padres Y van con niños Puedan estar Su habitación Bien cerca Al lugar de entretenimiento Del parque acuático ¿Sí? Que nosotros tenemos Dentro de lo que es El hotel ¿Bien? También tenemos El bowling Totalmente gratuito Incluido Dentro de lo que es La propiedad ¿Sí? Y los diferentes Restaurantes temáticos Como vimos En otros hoteles También Que los mismos No tienen ningún tipo De costo Y pueden repetirse Cuantas veces quieran Dentro de lo que es La propiedad Recuerden Y es muy importante Que ustedes sepan Que en todos los hoteles ¿Sí? Tenemos estas cafeterías ¿Sí? Las cuales Como dijimos al principio Son lo más parecido A un Starbucks Que ustedes van a poder Encontrar Dentro de lo que es El Caribe ¿Bien? Pero ustedes me dirán Seba Los hoteles son muy amplios Muy amplios Muy amplios Correcto Silvi Y ustedes me dirán Seba ¿Cuál es la playa? La playa es esta ¿Sí? Tenemos una excelente playa Una playa realmente Paradisíaca Y es importante Que ustedes lo tengan en cuenta Ya que no todos los hoteles De Jamaica Tienen una playa Tan bonita Como la que tiene Ocean Cora Spring ¿Sí? Realmente La playa es magnífica Es muy parecida A un callo de Cuba ¿Sí? Realmente la playa Tiene un color Realmente muy bonito Y pueden ver mantarrayas ¿Sí? Realmente es una Playa hermosa Y súper tranquila ¿Sí? Como para que ustedes Vayan en pareja Vayan en familia Puedan disfrutar De todo lo que es La playa del hotel ¿Bien? Del otro lado De la tosquera Como ven ahí Estamos construyendo Un hotel Solo adultos Que es un hotel Que se va a llamar Ocean Eden Bay Que va a estar Habilitado A partir de mayo ¿Sí? Si ustedes quieren pedirle Tarifas así Para ese hotel Va a estar excelente ¿Sí? Va a ser un hotel Solo adultos En el cual Si ustedes están Alojados en Ocean Eden Bay Que es lo que se marca Con la flechita Van a poder acceder A Ocean Cora Spring Sin ningún tipo De problema Pero Si ustedes están Ubicados en Cora Spring No van a poder acceder A Ocean Eden Bay Por más que tengan Más de 18 años ¿Sí? Les voy a mostrar Algunos renders De lo que va a ser La habitación Y las diferentes áreas Del hotel ¿Sí? Del sector Solo adultos ¿Sí? Con esto vamos Finalizando un poquito La presentación Les voy a mostrar Un videito Como para darles Más ganas De viajar todavía Y ya con eso Voy cerrando Y vamos viendo Las últimas diapositivas Ya después del video ¿Sí? Esto es una primicia Es una primicia Totalmente para ustedes Silví Porque yo no lo había visto Es realmente increíble Bien Vemos el videito Anything you say That's alright Anything you do That's okay Anywhere you go I'll be there I'll be there To see you through Day or night Night or day Rain or shine Anyway I'll be the one I'll be the one Who's there for you I'll be the one Not your number two I'll be the one To comfort you I'm addicted to your love I was lost But now I'm found You got me standing On solid ground I was blind But now I see Girl you mean The world to me Ain't no doubt That's for sure For my condition You're the cure I'll be the one Who's there for you I'll be the one Not your number two I'll be the one To comfort you I'm addicted To your love I remember when You seemed Just like a dream Now that you're here I feel Baby you're the real deal Sure has the stars above I'm addicted I'm addicted To your love I'm amazing I remember when You seemed Just like a dream Now that you're here I feel Baby you're the real deal Sure has the stars above I'm addicted to your love Oh girl I'm addicted to your love Wow wow yo Addicted to your love Oh yeah baby I'm addicted to your love Sure has the stars above Addicted to your love Oh baby Addicted to your love Bien, bueno, con eso vamos cerrando un poquito la presentación ¿Sí? Hola Ahí hay Sí, hola, hola Espérenme ¿Quién está hablando? Hola Que no podemos escuchar Ya la ve Espérenme que A ver Sí, ahí Sí, ahí Bien Bueno, vamos cerrando ya la presentación ¿Sí? Realmente espero que les haya gustado ¿Sí? Realmente son increíbles Espero que haya sido didáctica y realmente que no se hayan aburrido y que les haya permitido poder viajar aunque sea un ratito desde su casa ¿Sí? Le voy a contar simplemente un poquito que tenemos bodas o celebramos bodas a aquel que se quiera casar en el Caribe Y el que no puede estar al lado de su novia tal vez mirando la presentación y pedirle casamiento y ir a organizar su boda a nuestros hoteles Sí, en el Caribe que realmente es muy muy recomendable ¿Sí? Y como para finalizar Sí, sepan que aquellos que se casen y son lunamieleros y quieran ir a nuestras propiedades Van a tener un upgrade en la habitación Sí, un plato de frutas Diferentes tipos de atenciones Que esto, sí, específicamente Sí, lo reservan a través de Sylvie ¿Sí? Así que tenganlo en cuenta Y como para cerrar Sí, contarles que estamos abriendo dos hoteles Uno es el que acabamos de ver en Jamaica Uno, el Ocean Eden Bay Que va a abrir en mayo Y estaremos abriendo un hotel más en Costa Mujeres ¿Sí? Muchas gracias a todos No podía faltar porque ya están todos en Costa Mujeres Faltan ustedes Somos los únicos que faltamos Así que ya estaremos llegando el año que viene Así que bueno, muchas gracias a todos Espero que les haya gustado la presentación Y que bueno, realmente lo hayan disfrutado Gracias, Eva Ya haremos de Costa Mujeres Pero bueno, sí Hoy por hoy está tomando mucho cuerpo Y la gente lo pide por sí solo en el destino Es así Así que bueno ¿Qué les puedo decir? Que los hoteles son hermosos realmente Ténganlo como otra alternativa Al momento de elegir Al momento estén atentos a cuando salen las promociones Y bueno Ahora, justo estaba ahora en este momento Porque eso no te escuchaba Porque justo me está escribiendo Janet Que es la directora de turismo de la Oficina de Cuba Nada que ver con esto Pero me estaba comentando Que a partir del 15 de octubre Varadero comienza a operar con el turismo internacional Junto estoy acá con el mensaje de ella Y dice que Se suman los callos A este destino que es Varadero Que no estaba todavía en la apertura A partir del 15 de octubre Varadero ya empieza a operar Como destino internacional Se va a hacer el PCR gratis A la llegada Y los protocolos implementados En todo el proceso turístico Un médico, una enfermera Y un epidemiólogo En cada hotel Para cualquier situación Esto es un comunicado de prensa Que me acaba de llegar De la Oficina de Turismo de Cuba En este preciso momento Por eso estaba leyéndolo Así que bueno Quería compartirlo con ustedes Y también Otra cosa Que Les quería comentar Es que también En cualquier momento Va a estar Aldo Elías Que es el presidente De la Cámara de Turismo Creo que lo han visto En los medios de la tele Bueno Que nos va a dar una charla Y nos va a comentar Un poco De cómo va a ser la temporada Y cómo está previsto Todo este tema en Argentina Y el tema De algo que Majo De Freeway Ahora nos va a comenzar A contar un poco Porque hay mucha gente Que quiere saber Cómo es lo de la billetera virtual Qué va a pasar Yo creo que no está Del todo aprobada Pero bueno A ver Majo ¿Dónde está La que está en Freeway Que la veo escondida Buenas tardes Buenas tardes a todos ¿Cómo les va? Bueno Después de ver Estas propiedades ¿Qué más agregar? La verdad Que tanto República Dominicana Como México Y como Jamaica Son destinos Que ya están recibiendo El Estado Internacional Así que Están esperando solamente La apertura De los vuelos argentinos Para poder trasladar Nuestros pasajeros También es una buena noticia ¿No? Porque ya a partir Del 15 de octubre Los vuelos de cabotaje Empiezan a circular Por nuestro país Así que eso nos da Mucha alegría Para poder ir a visitar Los bellos lugares Que tiene nuestro país Como dato Ya de a poco Se están Empezando a normalizar Todo lo que es El tráfico aéreo Tanto en la internacional Que empezó El primero de octubre Es decir El día viernes Ya empezó El movimiento De pasajeros De vuelos internacionales Y a partir del 15 Empiezan La programación De los vuelos de cabotaje Así que paulatinamente Nos estamos incorporando A los diferentes destinos turísticos Que tiene el mundo Eso es una alegría Para todos los que nos gusta viajar Y para todos los que trabajamos Con el turismo Después como novedad Como decía Silvina Hay un programa Que se va a lanzar el día martes A nivel nacional Con relación al turismo Para vacacionar en Argentina ¿Qué significa esto? Significa que Están Promocionando Diferentes Puntos turísticos Donde tiene una particularidad Diferente A otros programas En este caso Cada pasajero Argentino Residente Que quiera Vacacionar En algún punto turístico De nuestro país Va a abonar su viaje Y va a recibir Una tarjeta virtual Una tarjeta De débito Con el 50% De lo que vale ese viaje Es decir Si Silvina Y Wilman Se van A las cataratas Del Iguazú Y pagaron Cada una Un promedio De 40.000 pesos Su viaje Le va a devolver El 50% Es decir Pago 40.000 pesos Me devuelven Me acreditan En esa tarjeta 20.000 ¿Cómo utilizo yo Ese crédito Que me Acreditan En la tarjeta? En otros servicios Turísticos Puedo ir Puedo utilizarlo Si voy a Mar del Plata Puedo utilizarlo Para ir a cenar Puedo utilizarlo Para hacer una clase De buceo Para tomarme un taxi Todo lo relacionado Con el turismo Ahí es donde Aplica Ese crédito Durante el mes De octubre Va a estar Se empieza A A comercializar Y Los que contraten Del 1 de octubre Hasta el 31 de octubre Van a poder Vacacionar Van a poder Acceder a este programa Para lo que es La temporada De enero y febrero Los que Adquieran productos A partir del 1 de noviembre Van a poder Utilizarlo Desde el 1 de marzo Al 31 De diciembre Y ese crédito Que va a estar En una tarjeta De débito O en una billetera Virtual Como dijo Silvina Del Banco Nación Va a tener Una vigencia Que va A terminar El 31 De diciembre Y ese crédito No es que yo Lo puedo utilizar Solamente En el lugar Donde voy a Vacacionar Yo puedo ir A Mar del Plata Venir aquí A Buenos Aires Ir por ejemplo No sé A Puerto Madero A cenar Bueno Puedo abonar Con esa tarjeta De débito O sea que este programa Es muy beneficioso Para todos los que Queremos vacacionar En nuestro país Este programa Va a tener Una vigencia Desde El día Martes Va a estar A la venta Hasta El 31 De diciembre Y es una promoción Que solamente Va a durar Ese tiempo Va a estar vigente Así que eso Es muy bueno Porque nos va a ayudar A todos A poder Vacacionar Y realmente Que los viajes Sean ventajosos Y esto aplica Tanto para vuelos De cabotajes Para pasajes De micro Si tengo que alquilar Un auto Todo lo que es La pena De Del turismo Gastronomía Hotelería Y transporte En esos tres rubros Son Donde se van A poder A aplicar Y utilizar Estos Viajes Así que bueno Para nosotros Es un Es un punto De partida Después de estar Tanto tiempo Por ahí Sin poder Comercializar Masivamente Y nos parece Una buena iniciativa Por parte Del ministerio De turismo Para poder Empezar A vacacionar Así que Esa es una Muy buena Novedad Para todos Así que Silvina Seguramente Vas a estar Recibiendo De tus clientes Muchas preguntas A partir de mañana Si no Es que ya tenemos Bastantes consultas Perfecto Tenemos bastantes consultas Y o sea La agencia Les comento Se desliga Completamente Del tema De La Tarjeta virtual Porque bueno Eso es el gobierno Es el ministerio O sea Nosotros no tenemos Nada que ver Si somos Los intermediarios Ante la situación ¿Por qué? Porque les tenemos Que facturar Ese viaje Para que ustedes Puedan Presentarlo Y después Ver Que el gobierno Les pague Ya bueno Es otro problemita Pero es un Trámite muy simple Pero eso ya Corresponde Al pasajero Eso lo quiero Dejar claro No, no, no Pero es un Trámite muy simple Porque el pasajero Una vez que abona Su viaje Y este programa Está únicamente Disponible A través De las agencias De viajes El pasajero Abona Va a DMS Le compra Un viaje A Gatarata DMS Va a facturar Ese viaje El pasajero Va a entrar A la página Del ministerio De turismo Y va a cargar El número De factura Y el importe Y es en forma Automática ¿Por qué? Porque Silvina También va a tener Que cargar En el ministerio De turismo Su factor Así que Esto No es Muy engorroso Es fácil Y va a estar Disponible Para todos La tarjeta De Banco Nación Porque acá preguntan El que no tiene cuenta ¿Cómo? El que no tiene cuenta No, no tiene nada Que ver la cuenta Es una tarjeta De compra Es simple Se le genera Un código Un código Y es automático Y se le acredita A partir del día Que comienza el viaje Ese crédito En su cuenta En su tarjeta No necesita Ser cliente Del Banco Nación No necesita Ser cliente Del Banco Nación Y tener una cuenta Es algo muy sencillo Repetir las fechas ¿Cómo serían? ¿Los que compran Hasta el fin de año? Los que compran A partir del día Martes O miércoles Que es cuando Está el lanzamiento Del programa Hasta el 31 De diciembre Van a poder viajar De enero Al 31 De diciembre Los que compran A partir Del día Primero de noviembre Hasta el 31 De diciembre Van a poder viajar Del primero De marzo Hasta el 31 De diciembre Del 2021 ¿Por qué hay Esta diferenciación De fechas? Porque todo el mundo O la mayoría Por ahí Prefiere Tomarse Sus vacaciones Para ir a la costa En enero Y febrero Entonces Para que no se junte Mucha gente Durante los meses De temporada alta Argentina Es que se fracciona De esta manera Para que también El turismo A partir Del primero De marzo En adelante También esté disponible Perfecto Bueno Llegó la parte Creo que más esperada ¿No tiene alguna duda más Sobre esto? Que es todo algo Todo nuevo Para todos Así que dependemos Ahora Del ministerio De turismo Que nos den el ok Ya tenemos nosotros El vínculo Y que para que podamos Ver cómo Cómo lo operamos Ahí Lee Voy a comentar Dos o tres cositas Antes Mientras Voy a buscar Los numeritos Mientras tanto Se pueden contratar Solamente hoteles turísticos Uno puede tomarse Con ese Puede aprovechar Ese crédito Para ir Para tomarse Un día De spa O para ir A una estancia O sea que Es realmente Novedoso Para todos nosotros Y es para Precisamente Incrementar El turismo En Argentina Tengan en cuenta Que se La compra inicial Es del 100% ¿No? Eso Sepanlo ¿Está bien? Bueno Ahora les comento Mientras que va Todo esto Todos los numeritos El próximo domingo Va a haber un Zoom Especial De belleza y salud Nada que ver Así que Les va a llegar Estando la invitación Les puede llegar A través de otro Profeo Que se llame Imaginajera O capaz que Si no lo terminan De configurar Va a llegar Por DMS Vamos a estar Sorteando cosas De belleza Tanto las mujeres Como los hombres Así que hay cosas Muy interesantes Para la salud Vamos a cambiar Un poco La onda Y después El día No se olviden Agenda en CED De turismo Vamos a tener El día 16 El viernes Va a ser un viernes Un viernes a las 19 horas Vamos a tener Un evento Muy exclusivo Que se llama La Ruta de la Seda La Ruta de la Seda Es un lugar Que vamos a tocar Que se va a hacer Si, escuchen Estos nombres Porque son mortales Y es un destino Maravilloso Es Turmequistán Ubequistán Y Tabakistán Realmente vamos a estar De la mano De una persona Que es súper Súper Experta Vamos a estar Junto a Dopacio Y Ravena Que son excelentes En este producto Realmente Es un producto De calidad De servicio De lujo Realmente Es un producto Exclusivo Así que Agéndense Va a ser el viernes 16 Si no me equivoco A las 19 horas Igual les va a estar Llegando la invitación Por su uno O por el WhatsApp Así que bueno Primer premio A ver Arrancamos Así Nos vamos a hacer La comida Primer premio Tenemos Voy a sortear Un streaming Primero El que Pueden elegir Si quieren O el streaming Del Babi O el streaming De Piti Así que Pueden elegir ¿Si? Vamos Tenés Wilman La lista La tiene Wilman Nada más Que no tengo De bajar La cama Si yo no tengo Acá Número 18 Hugo Brusini Ay no Otra vez Señor No No Sáquenle Una Conte Me alcanza No 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 Me vas a tener Que traer Un regalo Mejor Porque yo a esta altura No voy a tener Tanta suerte Es muy desacomodado Esto Bueno Elegí el streaming El de Babi O el de Piti Dale al gusto A alguien le tenés que dar gusto Elijan Elijan Y me avisan Piénsalo hoy Babi Chocopar Sí ¿Y el otro? El de Piti La numeróloga Del amor Lo elegí después Lo elegí Después me mandas un mail Mándame hoy un mail Dale Después te digo Vamos por el otro premio Una asistencia al viajero Nacional por siete días Dejó Interasís Que siempre cuando vemos la cara de sol Hay sorteo seguro Así que Una asistencia al viajero Por siete días Para Argentina Corríjame Si me equivoco A ver El que no lo va a usar Por favor Diga y le damos la posibilidad A alguien 59 59 Mirta Mirta Olmedo 59 Está Tiene que habilitar el micrófono O escribir A la una A las dos A las tres A las cuatro A las cinco Espera Mira Espera a ver si está Ya está Mami Vamos por el próximo Vamos por los números bajos Hoy Nueve Yo Nelva Nelva ¿Cómo te va? ¿Lo vas a usar? ¿Por Argentina? ¿Eh? Por fin me saco algo ¿La vas a usar la asistencia viajero nacional por Argentina? Sí Bueno Entonces mandame un mail ¿Sí? Acá nudo Te mando un mail ¿Cuándo? Muy o mañana Mañana te lo mando Mañana Hoy ya no quiero trabajar más Nelva Bueno, bueno Acá nudo Acá nudo Mañana te lo mando Decime ¿Qué agencia está todos los días? Las veinticuatro del día Te pueden asistir alguien Otra asistencia más Nos dejó sol, ¿eh? Vamos Igual que así Argentina Siete días Treinta y cuatro Liliana Aida Reines A la una A la una A las dos Tres Liliana Aida Cuatro Cinco Seguimos A ver por la asistencia Cuarenta y uno Rodolfo Altaguirre Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seguimos O por la asistencia A ver Quién la tiene Treinta y siete Espera Silvina Susana Perazo Está A la una A las dos Tres Cuatro Cinco Seis Por favor chicos Que cumplan cuando estén Porque nos hacen trabajar el doble Si no Los que van a estar Aparte por los espacios a veces Porque si no Tenemos que contratar diferentes A la una A las dos A ver Quién está acá Ochenta y dos Javier Acá Javier A ver ¿Quién es? No lo conozco Javier No te conozco Ya viajamos con vos ¿Viajaste? Muy bien Muy bien Porque no te conocía Mi señora hizo todo Me llevó ella Mejor Es lo mejor que puedes hacer Que te organizen un viaje Estoy esperando que alguien Te organizen Tienes canciones Bueno Javier Te felicito Salve un mes Porque ya estoy de acuerdo ¿Sí? Una asistencia Nacional ¿La van a usar? Sí, sí Tenemos ganas de usarla Bueno Muchas gracias No, gracias a vos Seguimos Este tarro de Nara Que nos da tanta vitalidad Cuando se enteren Todo lo que tiene La semana que viene Así que ¿Qué sorteas Irvina? Voy a sortear una entrada VIP Al Malva Que dejó también Interacis Uh, se jugó Interacis A ver Entrada VIP al Malva Cuando se abra todo Ya me dijeron que vamos Así que bueno Por ahí podemos ir todos juntos Los invitados Mucho, eh Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Jimena Aguirre Creo que estaba Jime Por ahí Sí, sí Acá estoy A ver, a ver Asomate Jime ¿La vas a usar? ¿La entrada al Malva? Sí, sí Vamos a bajar un poco Muy bien Después acordate de mandarme el mail Jime Ya te ubico ahora Hace un montón de tiempo Viene que si hay algo que tengo Muy buena memoria, eh Bueno, ahora Otra entrada al Malva Son dos, ¿no? Va a una recién Ahora va a la próxima Cincuenta y seis Jorge Martínez Sí, acá estoy Acá estoy Acá estoy, acá estoy No te veo No, no No me anda la cámara No me anda la cámara de la máquina Eso decimos cuando estamos despeinados las mujeres No, no Estoy despeinado, pero Estoy despeinado, pero no me anda la cámara Bueno, ¿son de por acá? ¿De la zona? Sí, de Liniers Muy bien, bueno Entonces podés venir Con nosotros al Malva Bueno La vas a usar, ¿no? Sí, sí Bueno, me alegro A ver Ahora Voy a batir esto ¿Qué vas a hacer? ¿Perdad María José de Freeway? ¿La tengo por ahí? Sí, acá estoy Vamos a sortear dos noches en el hotel Hampton by Hilton de Bariloche Seguimos con el Hampton by Hilton Seguimos con el Hampton a full de la cadena Hilton Escúchenme La cadena Hilton es lo más Está ahí en el pleno centro cívico Estoy esperando que Majo me diga que vamos a las dos No sé cuándo me va a decir No, las tres, Silvina Las tres Las tres Las vamos a promocionar Con William Mann Bueno Vamos por las dos noches A ver quién se las quiere ganar Espero que la estén pasando bien Y que nos veamos La semana que viene A ver Son diferentes actividades Todas 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 Por lo menos para pasar un domingo Estos de cuarentena Que son interminables Aprovechen ahora Que tengo un poquito más de hueco A ver, a ver ¿Dónde se va Bariloche? Número alto Ochenta y tres Ochenta y tres Carmen Macitelli A la una A la dos Yo, 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 yo Ay, mi compañera de Tailandia y Dubái ¿No? Para que se está yendo a Cancún con Freeway también Ahora somos ustedes Muy bien No sé qué vamos a hacer Sí, van a viajar Muy bien, Carmen Ya se está normalizando todo Mirá qué bien Sí, si Majo te dice Es un brinco Sí Ya estamos saliendo Hay que tener un poquito de paciencia Nada más Así que bueno Te vas a ir con tu marido Carmen Recuerden que los premios no son transferibles Es una habitación doble Por dos noches Para dos personas ¿Sí? Y hay tiempo Pero a mí, al igual de llegar Me lleva No hay problema ¿Hay tiempo para usarlo? ¿Cómo es la vigencia, Majo? La vigencia es en temporada baja Y tiene como última fecha El mes de octubre Octubre 2021 Bárbaro Genial Después igual te Vengas esto puntualmente Con las fechas Está bien Pero miramos qué suerte tiene Carmen ¿Puede aprovechar el programa previaje? ¿Dónde va a recuperar el 50% de su viaje? Esta, ¿ves? ¿Cuándo va a la noche? Claro Exactamente Bárbaro Si quieras alguna noche más Lo vas a comprar Exactamente Puede hacer un combinado con Villa Langostura Con San Martín de los Andes Así que muy buena oportunidad tenés Bueno Después vamos a charlar con Silvina entonces Seguro Sí, sí, con Silvina Ahí tienes que anotada Para que me sigan Para que los vemos Los que quieren el próximo No piensen que es solo Para mujeres Al contrario Mujeres y hombres Hombres coquetos Porque hay muchos hombres Que se hacen hasta las manos Todo O sea que Y aparte no es solamente Por el tema de belleza Que nos vamos a estar reuniendo La semana que viene Y va a haber sorteos Capaz que para hasta Que les regalen alguna chica Así que bueno Nos vemos Les va a llegar la invitación Está todavía un poco mezclado Porque los tiempos no me dan Para hacer todo a la vez Así que bueno Vamos a tratar de organizarnos Quiero agradecerles a Freeway Como siempre Va a haber un evento Que me acaba de avisar Janet Majo Con Cuba Puntualmente con Cuba Ahora están re contentos Justo me dijeron Que mañana me van a llamar No sé en qué hueco Lo vamos a ubicar Porque viene completa la gente Viene otra Algo más de Argentina Dos o tres cosas Así que Está bastante complicada La semana Pero bueno Supongo que se van a hacer Un huequito Porque siempre Algo vamos a estar Sorteando para ustedes Así que Muchas gracias A Seba de Ocean Que se habló todo A mil Gracias a vos Silvia Y bueno Gracias a todos ustedes Que nos acompañaron Esta tarde Y después le mandamos El video Para que los disfruten O bueno O lo tengan de recuerdo Si es que Seba Pudo grabarlo Así que bueno Wilman También está acá No habla nunca Pero está Bueno Así que bueno Un beso Un beso a todos Un beso a todos Chao Chao Gracias Buenas tardes Gracias Chao Llegaron los viajes Chao 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 Chao